Pocas cosas se disfrutan tanto en la vida y una de ellas es comer. Claro que sí, los alimentos deliciosos que tenemos para disfrutar podemos compartirlos con nuestra familia y pues siempre necesitamos de buenos utensilios que nos ayuden a lograr que nuestros alimentos queden deliciosos. Aquí tenemos esta de 22 cuartos que es de Princess House, no está en nuestro catálogo y esta está solo por una semanita más, así que si a ti te gustaría ordenarla, hazlo cuanto antes, llámame, mandame un mensajito para que la puedas obtener, es de 22 cuartos y pues en esta ocasión a mí me sirvió para hacer un delicioso caldito de res con todos sus vegetales, elote, zanahoria y miren, nuestra licuadora también perfecta, también para moler lo que es el chile guajillo, le agregamos como siempre, ya saben su ajo, su cebolla, su consomé de pollo y este polvito también que le da un toque delicioso y pues aquí vamos a moler, vamos a ver que una vez que nosotros licuamos aquí no necesitamos un colador directamente, todos los ingredientes se aprovechan y van de la licuadora a la olla para darle ese colorcito y ese sabor delicioso. La ventaja que nos ofrece esta olla es que nuestros vegetales no se baten, quedan muy ricos, se cocinan rápidamente y también este tipo de material, acero inoxidable, guarda el calor. Entonces aquí yo ya puse la carne, igual le puse cebolla, ajo, una hojita de laurel. Una vez que ya esté hirviendo con los elotes que tardan un poquito más, pues agregué lo que fue esta salsita roja, voy a esperar que se cocine un poco más y posteriormente voy a agregar ya todos los vegetales que ya los tengo listos, limpios y cortaditos para poder agregarlos. Como toque final ya saben su sal, hay que probar y probar para comprobar que los sabores estén deliciosos. Aquí las papas las voy a poner también junto con lo que es el repollo, la zanahoria, estos casi se van a cocer ya en el último minuto que ya tenemos todo perfectamente cocido. Y pues saben, aquí también tenemos este práctico cucharón también para poder servir cuando ya esté listo. Vamos a incorporarlos muy bien. Esta es la razón por la que en la cocina debemos tener diferentes tipos de ollas y cazuelitas para poder cocinar diferentes alimentos. Miren, aquí ya quedó, está delicioso. Yo lo voy a acompañar con unas tortillitas, un poquito de salsita del chile con limoncito y no, esto va a estar delicioso para poder compartir con la familia. Espero que les haya gustado esta recetita aquí brevemente y pues miren, este fue el resultado. Así que nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y ya saben, suscríbanse al canal también para poderlos tener por aquí. Saludos y nos vemos hasta pronto. Saludos y nos vemos en el próximo video.